A pocos días que de inicio las actividades religiosas y también se acercan las actividades de fin de año, por lo que es importante que las familias tomen algunas medidas de protección en el caso de la manipulación de polvo o aglomeración de actividades para que sigan manteniendo el uso de mascarilla como una manera de protección ante la pandemia del COVID, recomendó el médico José Antonio Delgado. Desde el punto de vista de la seguridad de su persona en relación a la pólvora, recuerde que no hay pólvora para niños. Cuando a usted le dicen que esta pólvora es para niños, no existe, no es cierto, la pólvora quema toda. Esa candelita romana que se mira sencilla, que se mira inofensiva, quema. Por lo tanto, si usted es un adulto responsable y decide utilizar su dinero para comprar ese tipo de producto, que sea una persona adulta que sepa tirar un cueste, que sepa cómo va a lanzar una carga cerrada, hacerlo en un lugar donde no estén las personas reunidas. Porque es irónico pensar de que donde venden este producto, que puede provocar quemaduras y la muerte de una persona, hay medidas de seguridad, pero donde se queme el producto no hay medidas de seguridad. Sería bueno que dijeran que esta pólvora se va a quemar en lugares donde sean seguros, que estén lejos de las personas. Pero se quema en la calle, en la cuadra, cuando la gente va pasando, cuando los carros van pasando, y pueden haber accidentes. Por lo tanto, usted tiene que tener mucha prudencia. Recuerden que con la aglomeración de personas, para la purísima, alguien que sea prudente, debería decirle a sus participantes que lleven mascarilla. Es más, podrían regalar mascarilla ahora, o sea, vos sabes que a veces dan un poquito de arroz, de aceite, cajas de fósforo, lápices. Les doy una idea, compren en este momento cajas de mascarilla que están algo accesibles, podrían costar incluso menos de un córdoba una mascarilla, y usted puede darla en la purísima. Es una muy buena idea y un buen mensaje que usted está dando de salud, de dar una mascarilla a las personas que lleguen porque seguimos en pandemia y hay que seguirnos cuidando, no hay por qué dejar de lavarnos las manos, no hay por qué dejar de andar disponible un frasquito con alcohol gel o alcohol líquido para estarnos limpiando las manos constantemente. Asimismo, recomendó cuidarse de los cambios de temperaturas y mantener controlada si padece alguna enfermedad crónica. Recuerden que en estos meses también tenemos temperaturas más frías, la gente debe abrigar más a sus hijos, no exponerlos al aire libre, sobre todo cuando los bañe por la mañana, o gente que los acostumbra a bañar por la tarde. Si usted es una persona con enfermedades crónicas, tiene que tener controlada su enfermedad, tomarse las pastillas, no es que diga, bueno, en diciembre me voy a comer un pío quinto, me voy a comprar un postre y me voy a tomar dos pastillas para la diabetes. No, si su médico no le recomienda este tipo de alimentos, no lo haga, porque puede descompensar su enfermedad y luego va a ser difícil regresarla a los controles aceptados para que usted tenga buena salud. Importante, visite a su médico, consulte, no se automedique, para que pase un cierre de año saludable y con perspectiva a mejorar su salud. A partir de este momento, sobre todo para arrancar con un buen año de salud el año que viene. Noticias 12, Darlen Tellez.